Bueno, como está programado, tenemos representantes uno de cada, así que la otra vez hicimos dos de cada y la verdad que sí, la convocatoria siempre, la verdad que dentro de lo que es esta comisión es buena porque es como dijimos hoy, la idea es que el trabajo sea consensuado, que sea una idea de vuelta porque la verdad que trabajar unilateralmente y dando una bajada de línea por ahí no es la forma de trabajo de uno y ellos están trabajando el día a día con las personas con discapacidad y son los que realmente pueden ver las necesidades. Hay tres o cuatro ejes de trabajo, podemos decir, para apuntalar a lo largo del año. Exacto, sí, sí. Por supuesto, uno de los primeros que estábamos trabajando hasta recién era el cumplimiento de las ordenanzas que fuimos viendo y por supuesto empezando por casa, así que bueno, estamos trabajando en función de, bueno, se viene el día de la concientización del autismo, entonces ya implementamos un proyecto, este proyecto se llama Comprendo y Accedo, este proyecto se trata de, bueno, empezamos por casa que es el municipio, que vamos a colocar pictogramas y señalética que no es lo mismo, o sea, el programa incluye las dos cosas, para que, bueno, las personas, que no es solamente para las personas con espectro autista, sino que este proyecto apunta a una mayor población como puede ser aquella que, por ejemplo, no tiene lectoescritura incorporada, una persona de tercera edad, alguien que tenga problemas cognitivos, alguien extranjero también, o sea que es abarcativo, digamos, este proyecto en cuanto a los pictogramas y a la señalética. ¿Podría darse alguna charla también? Sí, exactamente, como parte de este, no va a ser el día, sino que va a ser la semana, y vamos a apuntar también a una charla acerca de la inclusión, que va a dar Silvia Corzo, y específicamente, como decía Ana, la mamá de los chicos que, digamos, que está en el grupo de los papás de chicos de espectro autista, ella nos comentaba que, bueno, que habla de inclusión, pero no se aboca expresamente a esto, sino que es más genérico, y eso también está bueno para que puedan asistir más personas. Y por otro lado, también apuntamos a lo que es, siempre hablando desde lo público, y vamos a apuntar a lo privado, ya estuvimos entablando conversación con un bar de nuestra ciudad, para dar comienzo justamente a la implementación de estos pictogramas en su carta, en su local, o sea que vamos a tener, digamos, un primer local inclusivo, y de allí, por supuesto, con el Centro de Empleados de Comercios, trabajar para que, bueno, para que se dé la réplica de esto. Muy interesante. En las temáticas también se habló de salud, ¿no? La necesidad de contar con gente capacitada en primeros auxilios para socorrer a los protagonistas. Exacto, también, porque veníamos haciendo cursos de RCP, así que, bueno, lo vamos a continuar haciendo, en compañía y la ayuda y la colaboración del cuartel de bomberos y su equipo que es especializado, así que, bueno, también estamos programando esto para que en un inicio va a ser para las personas que trabajan con personas con discapacidad, pero, por supuesto, este equipo después quedará a disposición también de todas las otras áreas que lo necesitan. Cari, bueno, un gran puntapié el del día de hoy, consultarte por lo que fue la experiencia para celebrar el Día de Visibilización del Síndrome de Down. Bueno, se realizó, precisamente, un picnic alusivo. Sí, así es, lo hicieron los papás de Tréboles de Cuatro Hojas. Inclusive hoy comenzó Cecilia, que es una representante del grupo, a participar de las reuniones de la Comisión de Discapacidad y la verdad que sí, que muy contentos porque, bueno, fue una actividad donde los papás se sintieron acompañados porque entre ellos, digamos, también compartieron experiencias, que de eso se tratan estas actividades, ¿no? De crear espacios de interacción y de, bueno, de contarse y de allanar el camino al que va llegando. ¿Quiénes quieren evacuar alguna inquietud a dónde se pueden dirigir? ¿En qué día y en qué horario? En Acción Social estamos de lunes a viernes en el área de discapacidad. Que vengan desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde yo estoy, y las chicas están de 8 a 12. Así que, bueno, que se acerquen, que pregunten. Porque, bueno, una de las cosas que estábamos hablando acá en la Comisión es eso, que mucha de la información que hay en relación a los derechos que otorga el certificado de discapacidad, a los beneficios que se pueden obtener dentro de lo que son las obras sociales o los programas que hay desde Nación. Por ahí a veces no están, digamos, claro, no están claros o por ahí van cambiando. Entonces nosotros lo que hacemos es asesorar y también acompañar a la gente a hacer sus trámites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!